Una camioneta completamente fuera de control y esta historia increíble. Ocurrió en Merlo por milagro, no murió nadie y las imágenes, te avisamos, pueden herir tu sensibilidad. La camioneta pierde el control y termina chocando contra la pared de una casa. Un poste de luz atenuó el impacto y salvó a dos vecinos que caminaban por la vereda. Ayer domingo al mediodía en la avenida Filiberto de Merlo. Veía que se me venía la camioneta encima a toda velocidad y nada, pensé lo peor porque digo acá morimos los dos. Y se nos vino encima la camioneta a los dos. Cristian Valenzuela tiene 29 años y su pareja Cristian Reinaldo 43. Ambos resultaron heridos en la cara, el pecho y las piernas. No lo puedo creer todavía, estamos vivos. A mí me chocó contra esta pared, acá, y me salvó esto que lo hizo la coleada para que venga para acá, sino me enterraba contra esa columna. Fue el impacto acá en la pierna de la punta de la camioneta que me chocó contra esa pared, acá, justo ahí. Y después los tobillos que me dio contra la pared, porque me hizo contra la pared así. Ayer domingo salieron a hacer una compra al mercado y volvieron a nacer. Fue de milagro el choque que tuvimos. Y probablemente volvimos a nacer los dos juntos, porque si vieron el video, uno se fue para un costado y el otro para el otro, ¿viste? Y yo, la verdad, estoy impactado todavía. Para mí es el segundo día de vida que tengo. El conductor de la camioneta es menor de edad. El dueño del vehículo iba en el lugar del acompañante. Ambos están imputados por lesiones graves. En el vehículo se encontraron bebidas alcohólicas. No, y no lo puedo creer todavía, porque estoy impactado por el momento. Pensé que lo atropellaba y que lo mataba a él. Y nada, entonces me salí corriendo y lo fui a buscar a él. Porque él es mi compañero y bueno, yo quería que esté bien nada más. Pero fue horrible el momento. No me lo había olvidado nunca. Es que lo podés mirar decenas de veces y nada, es por esto que se salvan. Cara a cara con la muerte. Pero de verdad. Cara a cara. Estamos en el lugar, estamos en directo. Matías Castelli, contanos. Así es, es increíble el video, Rod y Cris. Y se acaba de conocer otro video de esta misma situación. Observen ustedes nuevamente esta camioneta fuera de control, manejada por un menor de edad. Y realmente la secuencia es milagrosa. Muchas veces uno dice, se salvaron de milagro, como una forma de decir, bueno, realmente en este caso es literal. Estamos en la vereda. La camioneta venía, en este sentido, a nuestras espaldas. Aquí, ahora de noche mucho no llega a verse, pero quedaron perfectamente a la vista, la marca de las cubiertas, subiéndose a la vereda. Un poco más atrás se ve cómo quedó, va, no cómo quedó, porque ya no está la viga que producto finalmente del impacto, incluso atenuado por el poste, que estaba ubicado ahí. Miren, la viga ya no está, chicos. Acá había una viga que directamente ya no está y más arriba la cámara, ¿no? Uno ve la ausencia de esta viga y se imagina lo que fue este impacto atenuado de milagro, Cristian, por ese poste que le salvó la vida. La verdad que sí, estamos vivos de milagro y nada, todavía no lo puedo creer yo. Estoy shockeado, impactado. Y nada, volví a nacer de nuevo. Y bueno, con más fuerza y a seguir adelante, qué sé yo. Lo único que pensaba era de mi pareja y que esté bien y nada más. Sí, se ve cómo se abrazan shockeados inmediatamente después de este momento increíble. Sí, la verdad que fue muy fuerte porque no sabíamos para dónde ir, ¿viste? Se venía muy rápido la camioneta y quedamos quietos porque no sabía dónde iba a estallar, dónde iba a ir, para dónde iba a ir. Y yo lo vi que corrió para la pared y justo vine a para nosotros. Yo salto para atrás y él se va contra la pared y lo choca a él un poco y a mí me tira para atrás. ¿Qué reacciones tuvieron quienes venían en la camioneta? ¿Se detuvieron, les prestaron ayuda, más o menos? No, estaban inconscientes y uno se dio la fuga, el que manejaba, y la otra persona que es el dueño de la camioneta que venía de acompañante en ese momento, no, él se ofreció a ayudarnos, todo, lo buscó el pibe que manejaba, volvió el pibe que manejaba, pero... Igual una imprudencia porque estaba manejando un menor. Y bueno... Se ve claramente en las imágenes... Se ve como viene muy lejos, velozmente. ¿Entendés? Así que desde muy lejos. De acá, en la avenida que se llama Montalvo, que está acá a 5 cuadras, cruzaron rojo el semáforo. ¿Cristian? Eso. Eso. Los dos se llaman Cristian, ¿verdad? Los dos nos llamamos Cristian. Bueno, ahora tienen algo más que los une. Pero en la casa nos decimos Rodrigo. Claro. Sí. ¿Y qué es la amistad después de compartir juntos el mismo peligro y el mismo renacimiento, chicos? Porque la verdad, sí, nacieron de nuevo. Nacimos de nuevo. La verdad que nacimos de nuevo. Y bueno, estamos contentos de estar acá hablando con vos. Porque si vos ves el video, no la contábamos. Y le digo al otro Cristian ahora. ¿Vos estás todavía emocionado, medio lagrimeando, Cristian, o yo escuché mal? Sí, yo todavía estoy mal yo. Por la situación que pasamos, ¿viste? Estoy muy mal todavía. Porque no lo puedo creer, ¿viste? Y nada. Para mí fue muy impactante. Y lo único que pensé fue mi pareja ir a buscarlo, a buscarlo. Y pensé que lo había aplastado. ¿Crees en el de arriba? Porque justo se llama Juan de Dios, Filiberto a la calle. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí que creo. Si él fue que nos salvó a los dos de milagro, estamos vivos. Yo le decía a Cris y a la producción hace un ratito, que son de esos videos, ¿viste? Que te mandan y que dicen cosas insólitas. Y decís, esto no puede haber pasado. Claro, sí, que lo ven. Debes haberlo recibido alguna vez. Es decir, no puede ser que justo pasa por ahí la rueda. ¿Viste esos videos? Lo mirás, lo mirás muchas veces y decís, Dios mío, es por un centímetro. Es como esos videos, es cierto. Claro, como puede pasar. Pero pasa, la verdad que la desgracia pasa y bueno, tuvimos un Dios aparte. La verdad que hoy estamos acá para contarla. Ahora, relajate, sé que debes estar muy impresionado, pero ahora dense un tiempo para sonreír, para agradecer, para seguir adelante y que esto fue algo que lo van a recordar siempre y que tienen que, no sé, seguramente valorar lo bueno de estar vivos en este momento. De estar vivos, sí. Sí, obvio, sí. Hay que empezar de nuevo y continuar de nuevo. Para mí es el segundo día de vida que tenemos. Muy bien. Cristianz, un abrazo para los dos. A los dos. Matías Castelli, yo escuché mal, o salió un auto arando recién en la misma cuadra y con todos los vecinos hablando de un accidente increíble. ¿Sabés? Roddy, estaba pensando lo mismo. Están los vecinos acá. Lo escucharon, ¿no? Se escuchó perfecto, ¿vieron? Arando. Se escuchó perfecto, salió arando. Un tarado que no sabe todavía ni siquiera lo que pasa a ser. Juan de Dios Filiberto. No, no es increíble. Juan de Dios Filiberto, como remarcaba recién, la verdad que un Dios aparte hay que tener todo el tiempo en esta avenida de Merlo. Mucha atención, increíble. Estamos en un vivo por una imprudencia vial y pasa un vecino arando en plena avenida. Gracias Matías, abrazo. Gracias Mati, abrazo a los Cristian. A ustedes. Hablamos de los Cristian, ahora te vamos a hablar de Walter.